Hoy, miércoles de ceniza, el señor juez de la parroquia, el señor de la salud, nos habla sobre el significado de la ceniza. También en la parroquia del señor de la llorita se coloca ceniza este miércoles en el inicio de la clarezma. Hoy correspondió el miércoles ciudadano en la presidencia municipal de Pulandiro. Conoceremos los precios de los productos del mar, del Pampa, la Caperotada y los nopales. Ante la temporada de calor ya se presentan varios incendios en Pulandiro y la región. ¿Qué tal? Vemos la información. El día de hoy, miércoles, ya 26 de febrero, de miércoles de ceniza. Iniciamos nuestra transmisión para todos ustedes. Venía a la gente que nos sigue a través de Canal 103, Presumiendo México, Tren, Telecable y en las redes sociales. Damos inicio a la información. Estuvimos en la parroquia del señor de la salud hoy miércoles de ceniza por la mañana. Aprovechamos también para que nos tomara la ceniza. Allí entrevistamos al señor Cura, quien nos habla acerca del significado de este día. Bueno, pues el significado de la ceniza, como ya lo sabemos, es arrepentimiento, es conversión, es conciencia de nuestra debilidad, de pecadores, pero sobre todo es confianza en la gracia de Dios. Por el reconocimiento de nuestra debilidad, Dios nuestro señor se acerca a nosotros, nos perdona y nos ofrece siempre su amor. Ceniza, somos polvos, somos ceniza. Hoy el Papa lo ha dicho en la misa de este día, una ceniza amada por Dios. Dios nos ama en nuestra debilidad, pero Dios espera también que, siendo conscientes de nuestra debilidad, nos volvamos a Él y nos levantemos de nuestros pecados. Yo deseo para mí un sincero arrepentimiento de mis pecados y pido para mis hermanos también que reconozcamos nuestra debilidad, que nos arrepintamos y que volvamos a Dios. Vamos a imponer la ceniza en las misas, hoy hay misa de doce, después habrá misa a las siete de la tarde, y a partir de las cuatro de la tarde estaremos imponiendo la ceniza aquí en el templo. Ojalá que tomemos con mucha espiritualidad este día de ceniza, para volvernos a Dios, para acercarnos a Dios. Ojalá que tomemos con mucha espiritualidad este día de la tarde, y a partir de las cuatro de la tarde, y a partir de las cuatro de la tarde, y a partir de las cuatro de la tarde, y a partir de las cuatro de la tarde. Amén. 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 Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos. Estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Pulándiro. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Foto Universal. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Foto Universal. En la parroquia, tendremos la Eucaristía a las 7 de la mañana. Y durante esa misa, y al terminar, si hubiese gente, se impondrá la ceniza. Ordinariamente, la gente pues va a sus labores, a la escuela, a sus trabajos, y entonces no se sigue imponiendo. Pero a la salida de clases, por lo que se tiene de experiencia de años pasados, esta se seguirá imponiendo de una a dos de la tarde. Y por la tarde, se retomará la ceniza de 5 a 7. Habrá la imposición de ceniza, porque a las 7 tendremos la Eucaristía. Y terminando la Eucaristía, seguiremos imponiendo ceniza hasta las 9 de la noche, para que traten de venir a una hora que más les acomode. Ordinariamente, para que no vean tanta aglomeración, pues les sugiero que, aunque madruguen, pues traten de venir en la mañana o a la una, que hay poca gente. Y en la tarde siempre hay un poquito de más gente, pero bueno, que venga cada quien a la hora que les sea más favorable. Señor, ¿qué significa el miércoles de ceniza? ¿Cómo debe ser tomado? El miércoles de ceniza, pues es el inicio de la cuaresma. Y es un día de ayuno y de abstinencia. Es un día penitenciario. La cuaresma viene, es, 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 es un día un día de ayuno y de abstinencia. La oración, la penitencia y la limusca. Entonces la ceniza, pues sí, simboliza que, que tenemos conciencia por un lado de nuestra temporalidad. Somos polvo, hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da para ser hijos del cielo. Y también significa que queremos tomar en serio ese tiempo de conversión, que queremos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da. El Papa Francisco, en su mensaje de cuaresma, usa un verso de la Carta de San Pablo a los Cristianos de Corinto, que dice, no me sé el capítulo y el versículo, pero el pensamiento dice, en nombre de Jesús, les exhortamos a que se conviertan al Señor. Entonces, ese es el mensaje de la cuaresma. Es una invitación que la iglesia hace a que convirtamos nuestros corazones y volvamos nuestros pasos hacia Dios. El Papa Francisco, en su mensaje de la Carta de San Pablo a los Cristianos de Corinto, se convirtan al Señor. Pero como a tu pueblo, me torna al Señor. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimidos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjil, esquina Independencia, en el centro de Pulándiro Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Ahí pues miércoles de ceniza, sabemos que por la noche es cuando más gente acude a las diferentes parroquias a la colocación de la ceniza En más de la información, miércoles, miércoles ciudadano, la semana pasada estuvimos en Nueva Ruta Hoy pues respondió aquí en la presidencia municipal, tenemos una entrevista con la alcaldesa Sí, mira, ahorita acabas de ver, fue una señora de los Reyes En la cual les mandaron a hacer una esperometría Este... Con broncodilatador Es un estudio del pulmón donde es muy sofisticado No lo hacen aquí El tema es de que Con todos los estudios se le hacía una cantidad Impresionante de 17 mil pesos Otro sonido renal, preparatorios, varios estudios Y aparte con el neumólogo también tiene que pasar Pues son temas muy difíciles para la comunidad Dice, la señora no tengo ni para comer Gracias a Dios ya lo arreglamos Le conseguimos los estudios de la doctora del 100% La esperometría Varios estudios se van a ir hasta Morelia Con transporte gratuito y además con el costo más menor que podría ella aportar Y aparte nosotros le apoyamos con otro granito económicamente Así como ella Pues hay varios temas Como el encargado del orden de Emiliano Zapata Pues este... Su pozo de agua Donde le da agua a todos sus habitantes Se descompuso, hay que repararlo Y el tema no son de 5, 10 mil Sino de cientos y tantos Miles Pero vamos a apoyarlos Poco a poquito Sé que vamos a presupuestar Pero no se van a ir con las manos vacías Doctora, un tema que tocamos con el Estado de Obras Públicas Se vienen importantes repavimentaciones aquí en el centro de la ciudad de Puruandio Acá hay más condiciones Pero ya vienen programas Sí, mira, en este año pues a lo mejor nos va a permitir hablar, este, trabajar y hablarle a la gente Que se viene, sí, varias pavimentaciones para la cabecera municipal y principalmente en el primer cuadro donde están destruidas totalmente En el momento ya tenemos problemas del drenaje de agua potable Ustedes han visto lo que ha pasado en el tema del agua potable Este, donde tenemos, este, en este caso varios temas en donde tenemos que reparar y no teníamos ni siquiera presupuesto Ni no teníamos presupuesto Estaría con estas obras que vamos a realizar, pues vamos a ayudar, pero faltan muchas también Y por eso estamos en gestión, para ayudarles Sí, comentarle a toda la ciudadanía Estamos en miércoles ciudadanos, estamos en Puruandiro Atendiendo a los cercanos a ustedes La misma gente Como ciudadano, pues estamos… No hay intermediarios atendiendolos de manera muy personal dándole respuesta a su solicitud el tema, aunque sea muy difícil para ustedes pero siempre encontramos una solución y más si vamos juntos comentarles que vamos a pedirles de que nos apoyen, vamos a hacer un recorrido por sus colonias para ver el tema de la basura en la cuestión de la conciencia que tenemos que hacer por la separación ojalá que por ahí nos ayudes y que lo comentes, es necesario ponernos a trabajar todos algunas comunidades ya se comprometieron vamos a ir a visitarlas también y a lo mejor van a ser el ejemplo para que todos hagamos conciencia que tenemos que entrarles todos primero la concientización y posteriormente en su debido momento que veamos que la gente ya está preparada pues ya para darles cuál va a ser en este caso la recolección de manera diferente pero esto vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir informando gracias ahora en puro ándiro el lugar ideal para los zapatos de tus niños zapatería zapkis contamos con las mejores marcas doggy, sandy, lucho, doming, bombitas y poques zapatos especiales para sus primeros pasos calidad 100% garantizada ven, visítanos estamos en calle gallana 107 frente al colegio particular lo mejor en zapatos para tus niños recuerda, solo en zapatería zapkis ay pues miércoles ciudadano en más de notas informativas inicia la cuaresma cambia el ámbito de almentices los nopales, los frijoles, los torrenos, la capelotada, las enchiladas los camarones también por supuesto los productos del mar entre tantas cosas que se comen el día miércoles y los viernes de cuaresma hoy visitamos el mercado municipal conocemos el precio del pan para la capelotada los nopales y los productos del mar bienvenido amigos de canal 2 de Purandio nos encontramos como puede apreciar aquí en las asimilaciones de mercado Emiliano Zapata hoy miércoles de siniza inicia la cuaresma y los ámbitos alimenticios pues también son variados a este día como podemos apreciar aquí se encuentra una señora jovencita vendiendo el pan nos comenta que es a 20 pesos la bolsa el pan para las torrejas para la capelotada que se encuentra ya en estos días aquí en el mercado y en otros lugares 20 pesos la bolsa para que inicie preparar sus torrejas capelotada hoy miércoles el viernes nuevamente la alimentación se cambia aquí vemos a los amigas la señora que también tiene ya bastante tiempo dedicándose a la venta de los nopales un gusto volver a estar aquí volver a ver otro año bueno ya señora aquí está la señora con sus nopales ya trabajando para que venga y compre sus nopales también otros de los platillos para esta época de cuaresma y aquí pues también otras se encuentran vendiendo lo que es la mojarra producto de las presas cercanas tal vez aquí en nuestra ciudad de Purandio es lo que puede encontrar el día de hoy me dice la señora por ahí dice que está muy baja las ventas nos comenta la señora aquí tenemos otra señora que también también bastante tiempo ya por aquí también regresando a la venta de los nopales porque viene siendo todo que se necesita pero esta época de cuaresma tiene frijol y todo también la señora vamos a contar señora ¿cómo están las ventas? pues no muy buenas pero aquí estamos haciéndole la lucha ¿cómo está el nopal? ¿a cómo da el nopal? a 15 la bolsita más o menos ¿cuántos nopales se lleva una bolsa? 400 gramos ¿400 gramos? sí ¿qué día es el día que más venden nopales? en esta semana la primera y la última semana ¿se aumentan las ventas de nopal en Juárez más señora o bajan? bajan porque la gente nada más espera para el jueves y viernes ¿el día que más o menos? sí es el día que que se vende algo más jueves y viernes y pues ojalá que tenga más ventas la señora sigue trabajando aquí vamos a seguir el recorrido que hemos realizado otros días la gente que se dedica a la venta de los productos del mar como es la familia Rosales que tiene pues ya bastantes años donde encuentra diferente variedad de productos del mar que año con año pues hemos visitado este lugar porque créanme que es uno de los que tiene más variedad de productos del mar desde el camarón diferente variedad de pescados también tiene nuestro amigo Javier Javier Rosales que por años ya dedicándose a la venta de estos productos aquí del mar y la gente mire por aquí ya diferentes precios bien por aquí las señoras preguntando para el día de hoy don Javier nuevamente por aquí con el favor de Dios otro año más ya nos da gusto verlo casi año con año como se encuentra el día de hoy debemos a conocer que tienen productos y los precios ya saben como siempre toda la variedad de siempre Huachinango Mojarra Filete Camarón de todas clases ya saben como siempre los mejores precios el camarón otro de una razón de 180 190 200 220 grande la mojarra 50 pesos kilo de la que ellos quieran de la negra de la blanca y el kilo de Huachinango a 80 pesos kilo la gente lo que más consume todo el tiempo es la mojarra el filete y el camarón pues nada más imagínense 37 años trabajándolo y así es ya le echaron ganas que sigan adelante que siempre pues ya escuchó cuantos años aquí en la venta de los productos del mapa de este día días de cuaresma como es hoy miércoles de ceniza y los viernes de la cuaresma en que la gente pues que tiene la posibilidad claro pues lleva lo que ellos prefieren camarón la mojarra el pachinango y en el cuadro de transmisiones en vivo gracias a Foto Universal y Canal 12 por Ámbito feliz inicio de la cuaresma para todos ustedes coberturas especiales de Canal 12 pon tu salud en nuestras manos en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Poróndiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los dejó especialistas y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Poróndiro bien pues ahí está la familia de San José de los estados bastantes años ya nos comentaba cuánto vendiendo los productos del mar en Guaresma se dedican a los fuertes la venta del pollo en más de la información el calor está intenso usted lo ha notado seguramente pues en el calor se presentan ya los incendios aquí en Torre Médico y así como también en el parque del municipio sobre esto nos informa el director de ecología si Raya fíjate que como lo comentas ahorita el tiempo está hace mucho mucho calor y se produce el efecto lupa a lo cual pues invitamos que que si que no dejen botellas porque las botellas de vidrio en la parte de abajo se calienta y el efecto lupa pues proyecta una rama seca y empieza este el incendio también muchas veces hay que decirlo son provocados son provocados invitamos a que a que no no avienten la bachicha que van van por la carretera y se les hace fácil aventar y pues luego provocamos algo fuerte el día de ayer eh acudimos a tres incendios con la brigada 261 de ecología como saben ellos son los ahora si que son los héroes son los que arriesgan su vida eh nos hicieron un llamado a eso de las diez y media once el día de ayer eh que en el tecnológico SENSAP ahí en Galena eh se estaba se estaba encendiendo lo había prendido a lo cual yo me comuniqué con el encargado del orden de ahí el amigo Pedro Villarueves y si efectivamente eh me dijo que ocupaba apoyo de los muchachos de la brigada a lo cual ya nosotros ya yo ya había hablado a ellos eh y ya ya estaban ellos preparándose ya iban en camino de hecho también hablé con con bomberos y lo cual también me dijo que nos iba a apoyar mandando una una unidad y yo lo tranquilicé al amigo Pedro le dije no se preocupe ya para allá dice si es que se está descontrolando esto dice los alumnos del SENSAP los del TEC están saliendo con cubetas están desesperados entraron en pánico le dije no tranquilízalos llevan para allá los que saben hacer las cosas eh a lo cual pues si llegaron los muchachos de la de la brigada y efectivamente pues ellos tienen la la seguridad y como te digo arriesgan sus vidas pero ellos saben para eso pues tenemos cursos de capacitación y ya ellos llegaron a controlar el incendio por eso a Dios no llegó a los carros del tecnológico que era la preocupación de la gente y si hay que decir también el encargado Pedro y algunos habitantes de la comunidad salieron a apoyar pero pues los que llegaron a hacer el trabajo fueron la la brigada 261 de ecología y pues bueno ese fue el incendio del del tecnológico el incendio fue en el cerro del Tepeyac acá para atrás del santuario a lo cual los se fueron se fue el equipo a seguir atacando controlando el fuego y si efectivamente nosotros ya como eso de las cuatro y media ya nos juntamos ahí en el en el santuario en la cancha les llevé su comida y gracias a Dios también controlaron controlaron el incendio no pasó a mayores y pues bueno ya ellos como te comento de las seis de la mañana que se salieron de su casa debieron llegar a las seis de la tarde de las seis de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.